Con impecables antecedentes como un promedio sobre seis y la rendición de un examen especial, las alumnas y alumnos del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera se incorporaron este miércoles a la actividad académica, donde estarán al alero de su directora, la profesora Dianela Pelizzari. Docente de vasta experiencia en establecimientos de la zona, como el Liceo Comercial y el Colegio Gabriela Mistral, la directora de este innovador proyecto educacional se proyecta con elevadas miras hacia el futuro, en lo próximo con el CIMSE, luego con la PSU que en unos años les tocará rendir a sus estudiantes. El desafío que tenemos por delante es grande, queremos formar jóvenes responsables, serios, inteligentes, cultos, y que el día de mañana logren hacerse cargo de la ciudad, ya por supuesto con una profesión. Entre los logros que persigue en su instituto, la señorita Dianela aspira a los más altos estándares, y para ello los alumnos recibirán instrucción reforzada en áreas como matemática y lenguaje, con clases de lunes a viernes y una jornada especial de 8.30 a 12 el día sábado, siempre inspirados en la figura de José Miguel Carrera. El nombre de nuestro instituto recuerda el Bicentenario, y por supuesto a uno de los próceres más importantes de nuestro país, como fue don José Miguel Carrera. Él fue una persona que impulsó la educación en nuestro país, creó la primera biblioteca nacional, también creó el instituto nacional, de allí también el que nosotros nos llamemos instituto, y bueno, impulsó por supuesto la educación. Calidad y calidez, dos ingredientes fundamentales que serán de ahora en más la impronta para la directora y los docentes del Instituto José Miguel Carrera. Todo para que un día estos jóvenes sean grandes profesionales y vuelvan con una instrucción superior a cuestas al servicio de San Antonio. Los docentes trabajaron de aproximadamente mediados de año en la elaboración del proyecto educativo, por lo tanto fueron seleccionados por el equipo del DAEM y se eligieron a los profesores, primero que nada, que tuviesen una buena evaluación, verdad, en la evaluación docente, y además que fueran jóvenes, gente joven, gente nueva, con otras energías, queríamos dar esa característica al establecimiento. Así es la directora del Instituto Bicentenario, una mujer de ideas claras que a partir de este momento deberá lidiar con todo el foco de atención junto a sus selectos alumnos de séptimo básico a primero medio, quienes un día deberán mostrar los frutos de esta instrucción de excelencia.